Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 15, sexta jornada con final en alto, 5 premios de montaña de primera categoría y final en categoría especial, en 154 kilómetros, la etapa partía de Tineo y terminaba en el Santuario del Acebo, en territorio de Asturias. Desde el comienzo de la jornada, el Astana, Movistar y Jumbo Visma, los equipos que estuvieron ahí comandando el lote, muchos intentos de fuga, pero finalmente se concretó gracias a la escapada de Mar Soler en el segundo puerto. 17 hombres en la escapada y llegaron a tener más de 5 minutos 30 segundos de diferencia. En el grupo del líder en el que viajaban todos los favoritos se veía mucha pasividad, pero sabíamos que en cualquier momento eso iba a estallar, sobre todo porque los últimos kilómetros el final era supremamente explosivo, como lo han sido las últimas etapas de alta montaña en esta Vuelta a España. Y es que también este recorrido que parecía para escaladores es para otro tipo de escalador, no para el prototipo de los colombianos que es de alta montaña, pero de puertos prolongados. Estos puertos cortos son demasiado exigentes, demasiado desgastantes y tengan en cuenta que hubieran 5 puertos que llegaban a tener más del 20% de inclinación. Miguel Ángel López sigue insistiendo por recuperar ese malión blanco del líder de los jóvenes frente a TJ Pogashar, que ha sido la sensación y revelación de esta Vuelta a España con tan solo 20 años y dos victorias de etapa ya encima. En el transcurso de la jornada de la fuga se mantuvo y hubo protagonismo de hombres como Mar Soler, como Kirilleka y Tao, el chico del Ineos, que ustedes ya saben que todavía no me animo a pronunciar su apellido. Lo cierto es que el Astana en los últimos 10 kilómetros del ascenso al Santuario del Aseo pone un paso que empieza a dejar solamente a los favoritos. Jacob Fulsar fue el encargado de explotarlos y Alejandro Valverde realmente los remató. El único que pudo reaccionar fue Primo Roglic, que atendió muy bien a su rueda y que confiesa es realmente el rival del cual se debe cuidar, porque a pesar de que está a 2 minutos 25, en cualquier momento Alejandro Valverde puede sacarle más ventaja o hasta el mismo Roglic se puede explotar. En esas altísimas subidas de tanta intensidad, esto es un perfil más de un Alejandro Valverde y si analizamos, pues todo esto como que determina que la organización quería el protagonismo de Valverde en esta Vuelta. Hace 10 años ganó y bueno, tanto el Movistar como el Corredor sueña con que este año pudiera repetir su segunda vuelta 10 años después. Así que ese es el objetivo de los españoles, pero Roglic ha sido la piedra en el zapato del campeón del mundo que lo dábamos ya casi que por retirado porque en esta temporada no se le había visto fuerte, pero acá en la Vuelta a España ha sacado todo su talento, toda su casta y toda su experiencia. Nairo Quintana ha hablado en las declaraciones que ya se encuentra agotado, no solamente con esta vuelta y es que ya la diferencia cada vez aumenta más, hoy perdió de nuevo tiempo, se quedó de ese arranconazo de Valverde y pues él tampoco iba a salir a la rueda de su propio compañero de equipo a dañarle la tapa. Igual tampoco pudo aguantar ese tome y dame que se estaban dando los chiquilines que disputaban la clasificación de los jóvenes entre Pogacar y Miguel Ángel López, tampoco soportó ese candeleo y se les quedó, así que Nairo perdió otra vez tiempo considerable y se mantiene en el quinto lugar de la general, pero con cuidado porque Rafa Majka ha estado ahí muy atento y también metiéndole muchas ganas, hoy llegó con el grupo de Miguel Ángel López, así que tiene que cuidarse Nairo de esto. Nairo decía que está cansado, pero no solamente de esta vuelta, sino de toda su carrera y es que desde 2012, o sea que hace parte del Movistar, con esta vuelta a España suma 15 grandes vueltas y bueno, el cansancio obviamente se nota y aparte de eso toda la presión, ¿no? de llevar siempre el favoritismo encima, yo creo que es lo que tiene realmente agotado a Nairo Quintanas. Así que él ya está pensando en lo que es el mundial y descansar porque quiere comenzar el próximo año con pie derecho en su nueva escuadra, el Arkea, que si no han visto el video, aquí les dejo el link para que lo vean. Mañana es el cierre de la segunda jornada con otro final en alto, solo queda la etapa 20 definitiva, así que lo que va a ser desde el miércoles que regresan del descanso hasta el sábado son etapas que podrían llamarse de transición, pero que son sumamente peligrosas. Así que el triunfo de Roglic todavía no está asegurado, hasta que no llegue a Madrid no podemos decir que es el ganador de la Vuelta a España porque ustedes saben que cualquier cosa puede pasar y más en esas etapas que son de transición, que una caída, que un enredón, que cualquier cosa puede pasar, una falla mecánica puede hacerle perder el tiempo que hoy en día es ventaja. Y Roglic lo sabe, Roglic está muy seguro de esta situación y el equipo, pues ni hablar, cada día más fortalecido. Hoy se dieron el lujo de que su gregario que iba adelante dentro de la fuga porque pues en el momento en que parte Soler y también iba Isaguirre de parte de la Astana, habían que mandar un hombre del Jumbo. Y el encargado de contrarrestar este ataque fue Sepp Kuss, un joven de 24 años estadounidense que milita para esta escuadra holandesa y que el año pasado se consagró como ganador del Tour de Utah con solo 23 años. Es un hombre que viene del ciclo montañismo, así que su celebración fue como cuando lo hacen en esas pistas celebrando con la gente y estaba feliz, no solamente porque era su primera grande sino porque el equipo le dio la libertad para hacer su propia carrera en la medida en que Roglic estuvo muy bien respondiendo al ataque de Valverde y no necesitó de ese último hombre que llevaba allá adelante para coronar el santuario de la CEO. Muy fuerte se le ve a Roglic, es totalmente diferente a lo que vimos en el Giro de Italia que venía bastante carrereado, desgastado y bueno, con el favoritismo encima. Hoy se le ve muy sólido, muy seguro de lo que está haciendo y sobre todo con mucha madurez. No se come el cuento todavía, sino que hay que esperar hasta el último día en Madrid. Y si ustedes me han seguido toda esta temporada, lo mismo decía Richard Carapaz. Todavía no está nada asegurado hasta que lleguemos a Verona, que si no han visto aquí les dejo la lista de reproducción de todo lo que fue el cubrimiento del Giro de Italia y así mismo era Egan Bernal. No se creyó el triunfo del Tour de Francia hasta que no estuvo en el pódium en los Campos Elíseos celebrando. Así quedó la clasificación general tras la etapa 15, donde Roglic mantuvo la ventaja frente a Alejandro Valverde. Descontó 40 segundos super valiosos a Pogacar y a Miguel Ángel López y así mismo 1'36 a Nairo Quintana. Esta es la general para iniciar mañana la etapa número 16, que trae de nuevo tres puertos de montaña. Dos de primera categoría y final en el alto de La Cubilla a 1.690 metros sobre el nivel del mar. Y está categorizado como puerto de categoría especial. Amigos, ya saben que estoy sorteando estas jarras térmicas entre los que estén suscritos al canal de YouTube y también al Instagram de Carola en la ruta. Es una jarra térmica completamente en acero inoxidable que conserva el frío y el calor. Por favor, recuerden que mis cuentas fueron hackeadas y bueno, estoy tratando de recuperarlos a todos ustedes que me seguían antes, tanto en Instagram como en Facebook. Aquí abajo les dejo los links directos para que apenas terminen de ver este video. Vayan a los links y le den de una seguirme, suscribirse, like y todos los demás. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa número 16. Seguimos en la ruta Vuelta a España. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!